Bueno, en este vídeo voy a ser muy claro, no hay edición, no hay nada, simplemente te voy a enseñar una estrategia que literalmente la puedes aplicar desde hoy para conseguir resultados de manera transparente. Este vídeo es uno que los vendecursos de agencia de ventas y demás no quieren que tú lo veas porque es lo que te venden en sus formaciones. Así que si estás atento a estos minutos, te aseguro que vas a conseguir resultados si implementas todo lo que te digo, ¿vale? Si no eres un NPC, si no eres un bot, literalmente vas a conseguir resultados, ¿vale? Así que vamos a ello, lo que vamos a ver, obviamente que es Loom, ¿vale? Esta herramienta tan poderosa para conseguir resultados y un resumen, ¿vale? Como siempre, mi comunidad gratuita, si quieres aprender a crear y escalar tu agencia hasta 10.000 al mes en 90 días, únete en la descripción, sígueme en redes, como digo siempre, comparte el curso, vamos a empezar a cambiar vidas entre todos de manera gratuita sin tener que recurrir a gurús ni a gente que te vende cursos, ¿vale? Este es un vídeo muy importante, mira el vídeo entero, no te saltes ningún segundo, ¿vale? No quieras correr. Un pro tip que te doy es que pongas la velocidad en x2, porque así se te hará mucho más rápido el vídeo y me entenderás igual, como siempre, que es Loom. Es una aplicación para grabar tu cara y pantalla a la vez, o solo la pantalla o solo la cámara, no tiene nada que ver con Zoom o Google Meet, ¿vale? Te grabas un vídeo, copias el link que se genera después de la grabación y lo envías, es simple y fácil, así como lo has oído. Literalmente yo estoy utilizando Loom, ¿vale? Loom te permite grabar tu cara, te puedes poner más pequeño, más grande, como quieras, y a la vez la pantalla. Esto lo vas a utilizar para captar clientes de una manera brutal, porque se lo vas a enviar, ¿vale? Tú le vas a enviar a un cliente una grabación tuya, analizando su empresa, y es lo que va a hacer que consiga resultados de una manera absurda. Usamos Loom para ventas, marketing, comunicaciones internas dentro de la comunidad, ¿vale? Yo dentro de mi comunidad gratuita, literalmente enseño todo lo que hago con Loom, porque es una barbaridad. En vez de escribir un email largo, ¿vale? O un texto largo, envías un Loom, porque es mucho mejor, o sea, es mucho más cercano y demás. Así que es una herramienta brutal. Para captar clientes vamos a hacer un efecto, wow, muchísima gente nunca ha recibido un Loom, ¿vale? Vas a captar a gente, a dueños de negocio, que nunca han recibido un Loom en su vida y que probablemente les interese lo que les vayas a contar, simplemente porque les estás grabando un vídeo, ¿vale? Por lo que enviárselo a estas personas va a beneficiarnos, obviamente, y se va a llevar una buena impresión de nosotros. El precio es gratuito, porque tiene dos planes, yo te recomiendo el de pago, siempre lo digo. El gratuito son cinco minutos de duración máximo, que para enviar a clientes potenciales está bien, porque tus vídeos tienen que ser cortos, de dos minutos más o menos, pero sí que es lo máximo que puedes utilizar, son 25 vídeos por cuenta. Entonces, solo puedes captar a 25 personas. Entonces, obviamente, yo te recomiendo pagar 12 dólares al mes, literalmente, si consigues un cliente high ticket de mil, dos mil, tres mil euros, no tienes más que amortizado, ¿vale? Y puedes hacer los infinitos vídeos que te den la gana. Entonces, te lo recomiendo al 100%. ¿Cómo instalar, grabar y enviar? Pues ahora mismo te lo voy a enseñar, ¿vale? O sea, sin ningún problema. Vas aquí a Loom, ¿vale? Literalmente, te inicias sesión con Google, con lo que quieras, y ya empiezas a utilizarlo, ¿vale? Como ves, una extensión de Google donde tú le das y empezarías a grabar. Te pones la cámara, obviamente yo, porque estoy utilizando el Loom a la vez, entonces no me deja ponerla. Pones tu micrófono y empiezas a grabar, ¿vale? Ya grabas y le mandarías el vídeo. Luego, cuando acabas, te saldrá aquí para acabar de grabar. Acabas de grabar, te genera un link, literalmente, copias el link y se lo envías. O sea, es muy fácil de utilizar, ¿vale? Como ves, el pricing, te lo he dicho, tienes el gratuito, pero yo recomiendo empezar con este si te lo puedes permitir. Si no, puedes empezar con este también, ¿eh? Pero te recomiendo que utilices el de pago porque lo vas a amortizar. Si haces las cosas que te digo en este vídeo, lo vas a amortizar al 100%. ¿Qué grabar? Obviamente tu cara, ¿vale? Puedes ver mis propios vídeos, mis vídeos de la comunidad. Nada más confianza en enseñar la cara, te lo recomiendo al 100%. Si vienes mucho más frío, enseñas tu cara, das confianza, das cercanía. Es un trato que nadie más le ha dado, entonces te lo recomiendo al 100%, ¿vale? El guión, ¿vale? Piensa lo que vas a decir antes de grabar, obviamente, pero no recites como un loro, ¿vale? No memorices lo que vayas a decir porque se nota mucho y probablemente la gente se dé cuenta de que estás haciendo un papel y que simplemente estás recitando algo que has estudiado. Como siempre digo, simple, ¿vale? No aburras, se directa una muestra de necesidad. Háblale como si fuese un antiguo amigo del colegio, aportándole valor, ¿vale? La estrategia que vamos a utilizar literalmente es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es buscar una plataforma, que es Facebook, LinkedIn, Instagram, correo electrónico, Google, lo que tú quieras, ¿vale? Para encontrar a estos posibles clientes, ¿vale? Luego ten en cuenta que la calidad es más importante que la cantidad, ¿vale? Veo mucha gente hoy en día que te vende la moto diciéndote que utilices herramientas de automatización, que utilices Octopus y demás. No lo veo mal, pero para empezar te recomiendo que sí o sí lo hagas de la manera más orgánica posible, ¿vale? Un mensaje corto, simple, comenta tu oferta de super nicho, que ya lo hemos hablado muchísimas veces. Tienes que centrarte en un único nicho, ¿vale? Y empezar a captar clientes así. Una técnica es la cross-plataforma, ¿vale? Cuando identificas al decisor, es muy importante el decisor, lo pongo entre mayúsculas porque veo mucha gente que comete el error de hablar a cualquier persona dentro de la empresa o escribir al correo info arroba o correos generalistas que no te van a dar ningún resultado porque probablemente la persona que la lea no es el CEO, no es la persona que decide sobre la empresa, es una persona administrativa, es una persona que es una empleada que le da igual absolutamente lo que tú le mandes. Vale, entonces tienes que saber cómo encontrar el decisor de una empresa. Y te lo voy a demostrar aquí todo en directo, la estrategia que puedes hacer, ¿vale? Muy importante, lo más importante de todo es tener disciplina, ¿vale? Hacerlo todos los días, constancia, ¿vale? La consistencia es lo que te va a dar resultados, la consistencia es lo que hará que consigas tu primer cliente, que consigas tus 10 primeros clientes, que escales tu agencia a 5 cifras al mes. Es la realidad, realmente. Tienes que pasar un proceso que es aburrido de captar los primeros clientes, pero luego conseguirás resultados, ¿vale? Antes de pasar a la plantilla te voy a enseñar aquí en directo LinkedIn, ¿vale? Para que veas cómo se hace, ¿vale? Literalmente tú estás en LinkedIn, ¿vale? Puedes utilizar Instagram, puedes utilizar Google, lo que sea. Vamos a utilizar en este caso LinkedIn porque a mí me gusta mucho, porque es una manera muy buena de encontrar CEOs, ¿vale? Literalmente. Vamos a poner aquí la palabra CEO, tal cual, así, tal cual, de simple, lo estás viendo. Entonces nos van a salir CEOs. Le damos a personas, para que nos salgan personas aquí arriba, y vemos que nos salen 9 millones. Obviamente, estos 9 millones no nos sirven. Si tú, por ejemplo, te vas a centrar en la zona de Madrid, cogemos Madrid, ¿vale? Y empezaríamos a buscar un poco, bueno, podemos dar todos los filtros, hay bastantes cosas, ¿vale? Tienes para poner si es tu primer o segundo contacto, cuál es su empresa actual, empresa anterior, sector, ¿vale? Esto de sector yo no lo he utilizado mucho, pero veo gente que sí que lo ha utilizado. Realmente, voy a mirarlo aquí en directo. Automoción se puede poner. No aparece, ¿no? Automóvil. No aparece, bueno. Realmente, si tú, por ejemplo, te dedicas a concesionario, puedes poner CEO concesionario. Y como te digo, salen personas, ¿vale? Madrid, personas, CEO concesionario, y te sale gente que probablemente sea, mira, concesionario. Autorredge, DAF, ¿vale? Lo que vemos que esta persona, ¿vale? Una vez encontramos el CEO, una persona que la podríamos escribir aquí, directamente ahora, pero vemos que aquí abajo, su página de empresa no parece muy profesional. Por lo tanto, no me gustaría para cualificarla como cliente potencial. Pero, pues, esto simplemente es ir buscando, ¿vale? Vas mirando. Vale, Mautomoción parece que me gusta más, ¿vale? Vamos a mirar Mautomoción, ¿vale? Como vemos, hemos encontrado esta persona, Javier Moreno, gerente en Mautomoción. Javier, si algún día ves este vídeo, un saludo, estamos utilizando como ejemplo para captar clientes para tu agencia de marketing con esta estrategia, ¿vale? Entonces, vemos aquí, le damos a la página de empresa y entraríamos a su página de empresa, ¿vale? Entonces, esto ya nos está ayudando mucho, porque ya sabemos cuál es su empresa y cómo se llama él, ¿vale? Este es el CEO que vamos a ir, ¿vale? Entonces, cogemos aquí abajo, le damos aquí, lo abrimos en una pestaña si quieres, y literalmente tenemos su empresa de la que él dirige, ¿vale? Es una empresa bastante grande, porque tiene 10.000 seguidores, es de Barcelona, pero literalmente me parece que tiene bastante buena pinta. Le podemos dar acerca de, y vamos a ver su página web, ¿vale? Entonces, entraríamos a su página web, vemos absolutamente todo su, digamos, su concesionario, podemos ver y demás, pero lo que nos interesa a nosotros, si estamos dedicándonos al marketing, es las redes sociales, ¿vale? Entonces, pues abrimos el Facebook, abrimos el Instagram, si quieres abrir YouTube, también lo puedes abrir. Entonces, tenemos ya todas las redes sociales de esta persona, tenemos la página, tenemos el Instagram, 4.000 seguidores, tenemos el Facebook y tenemos el canal de YouTube, ¿vale? Vale, no queremos que suene esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya tenemos todo para captar a una persona de manera absurda, ¿vale? Esto que te acabo de decir, lo explican en cursos, que vale muchísimo dinero, o sea, literalmente, si has llegado hasta este punto, ya estás siendo un auténtico privilegiado de que yo te esté diciendo esto, ¿vale? Es la realidad. Entonces, la plantilla que vamos a utilizar es, literalmente, esto, ¿vale? Lo más absurdo del mundo. Hola, nombre. Primera línea personalizada, ponemos el pitch de nuestra agencia de super nicho, el vídeo, el boom, que te he explicado lo que tienes que hacer, ahora te lo voy a explicar en detalles, y luego una pregunta, ¿vale? ¿Cómo sería? Hola, Juan. En este caso, ¿cómo sería? Hola, Javier. Porque se llama así el CEO, ¿vale? Hola, Javier. Acabo de ver tu página web. Muy interesante la última noticia donde habláis sobre la importancia de los coches eléctricos. Esto es simplemente hacer una investigación, ¿vale? Podemos buscar a ver si aquí tienen un blog, si tienen algo, ¿vale? Como vemos aquí, el 23 de febrero, presentaron el Skoda. El 16 de febrero, el Cupra M Motor Barcelona. Mira, vale. Por ejemplo, este nos interesa, ¿vale? Como veis, hemos entrado al blog y aquí vemos, ¿vale? No sabemos si sale el CEO como tal. No sabemos. Bueno, vemos que M Automotion, su empresa, de la mano con el Hospital San Juan, de otro año más. ¿Vale? Estamos muy contentos de decir que un año más seguimos colaborando, ¿vale? Pues aquí ya tenemos algo para personalizar, ¿vale? Es tan sencillo como coger, seguir a la plantilla y decirle, acabo de ver tu página web, me parece increíble que sigáis colaborando con este hospital. Y obviamente, pues pones algo más, porque yo mismo he tenido que ir alguna vez y me parece que hacéis una buena labor social, etc, etc. Para que vea que habéis investigado. Simplemente, da igual eso, realmente. Simplemente es para que él vea que habéis investigado sobre la empresa. Estáis poniendo algo que él sabe perfectamente que ha ocurrido. Entonces, le va a impactar mucho más que si otra persona le envía un mensaje normal y corriente, ¿vale? Luego ya le pondríamos nuestro pitch de Agencia de Supernicho. Ayudamos a concesionarios de lujo de Madrid. Tú pondrías en este caso, ayuda a concesionarios de Barcelona, que facturan más de un millón al año de facturación. Aumentar su facturación consiguiendo leads de calidad utilizando MetaAds. Tú aquí pones tus servicios. Si ofreces Google, si ofreces YouTube, si ofreces contenido orgánico, ¿vale? Tú tienes que poner lo que tú ofrezcas. Hemos trabajado con algunos de los mejores concesionarios de la zona desde 2020. Si aún no tienes casos de éxito, puedes utilizar al freelancer, si vas a utilizar un freelancer, como caso de éxito apalancándote sobre sus resultados, ¿vale? Esto lo hablo en mi comunidad. Si te interesa, te puedes unir en la descripción, ¿vale? He hecho un vídeo de unos dos minutos donde te explico sobre cómo podríamos implementar esto con vosotros y algunos casos de éxito. Dale click aquí y lo verás, ¿vale? Y aquí le vamos a poner el Loom, ¿vale? Literalmente es así de simple. O sea, literalmente, esa plantilla es la que vas a utilizar y vas a cerrar clientes. Y para acabar, una pequeña pregunta. ¿Tienes un pequeño hueco para hacer una breve llamada de unos 15 minutos esta semana? Esto es literalmente todo lo que necesitas para cerrar clientes, ¿vale? Como ves, ponemos su nombre, acabo de ver tu página y le ponemos algo personalizado. Puedes ponerle, si no, que has visto su Instagram y has encontrado algo, si aún no hace falta que sea la propia página web. Puedes ver su YouTube, puedes ver sus redes, simplemente poner algo personalizado. Luego pones tu pitch de cómo le vas a ayudar, cómo ayudas a la gente. Luego le pones el Loom, ¿vale? Le dices que es breve, dos minutos, para que no se asuste. Le das click a ese vídeo Loom y ahí es donde le vas a grabar lo que te voy a comentar ahora. Y luego acabas con una pequeña pregunta, ¿vale? Que simplemente acabes aquí porque así hay más probabilidades de que acabe respondiéndonos, ¿vale? Entonces simplemente en el Loom lo que tendrías que hacer, pues por ejemplo, vamos a hacer el caso de que vamos a ofrecerle Facebook Ads, ¿vale? Tenemos su página web, tenemos su Instagram, su Facebook, su YouTube, que tienen bastantes suscriptores para ser YouTube y demás. Pero por ejemplo, podemos entrar aquí, ¿vale? A su página de Facebook, perdón. Vamos a información, ¿vale? Esto que te voy a decir también tiene un valor brutal, te lo doy como bonus realmente. Información, transparencia de la página y aquí le damos a ver todo, ¿vale? Y nos saldrá esto. Pues aquí abajo, anuncios de esta página, si vas a ver Facebook Ads, esto es imprescindible. Ir a la biblioteca de anuncios y nos van a salir si esta empresa tiene resultados. Como ves, están haciendo anuncios, están utilizando Facebook Ads, pero por lo que parece, no sé si les está dando muy buenos resultados. Porque estos están inactivos, tienen todos inactivos realmente. O sea, han utilizado en el pasado, pero inactivos. Esto es bastante interesante porque es gente que confía en el servicio que le vamos a ofrecer, pero igual no han conseguido resultados. O bien porque han trabajado con una agencia mala, o bien porque lo han intentado hacer ellos mismos si no les ha dado ningún resultado, ¿vale? Entonces, literalmente, tú le harías un vídeo diciéndole, donde literalmente le dirías, buenas Javier, ¿qué tal? Como te he comentado en el email, he visto tu página web, me parece que está súper bien, es muy profesional. De hecho, he visto la noticia que te acabo de comentar, he visto que la página web va muy bien, acompañar clientes es algo importante a la hora de traer tráfico de redes. He visto que tu Instagram está muy buen trabajado, creo que está muy profesional, etc, etc. Le vas diciendo que tiene todo bien, que también has visto su canal de YouTube, que te parece que lo tiene bastante bien trabajado, pero que lo que te ha sorprendido es justo lo que vas a vender, que en Facebook Ads no estén explotando al máximo ese canal. ¿Por qué crees que tienen un potencial brutal? Si hacen las cosas bien, si empiezan a utilizar buenos copies, si empiezan a utilizar buenos creativos, si utilizan estrategias multiplataforma, ¿vale? Vas hablando de una manera mucho más técnica para que él te entienda y se dé cuenta de que sabes de lo que hablas, ¿vale? Entonces, tú le mandarías ese loom, acabarías el loom y se lo enviarías en el mensaje, ¿vale? Simplemente, para, digamos, hacer un pequeño resumen, vas analizando su página, ¿vale? Empiezas en su propia página web, porque así cuando él empiece y cuando vea la miniatura del vídeo, cuando entra el link y vea que es su página web y está hablando, le va a impactar muchísimo, ¿vale? Entonces, tienes que coger todas las redes y literalmente la que tú quieras vender, si quieres vender Facebook Ads en este caso, pues le explicas que por qué no lo está haciendo bien, ¿vale? Y que podría tener buenos resultados contigo. Le puedes enseñar también de la competencia, eso en mi comunidad tengo un vídeo para enseñarle los anuncios que está haciendo su competencia, lo que va a hacer que aumente mucho más tus ventas, porque estará viendo lo que le están pasando por delante con el servicio que tú estás ofreciendo, ¿vale? Es ultra poderoso, pero bueno, para acabar, que si no me enrollo mucho, lo primero, empiezo a usar loom desde ya y la regla número uno es la personalización, ¿vale? Como has visto hay que ultra personalizar, es obligatorio a las dos cosas, ¿vale? Vas a incrementar tus resultados por 10 si empiezas a utilizar loom y personalizar. No hay tipo de excusas, es gratuito loom, o sea, puedes empezar con 0€, porque el LinkedIn es gratuito, loom es gratuito, no necesitas nada de pago, no hace falta enviar looms a cada persona que hables, pero como respuesta a dudas o preguntas es brutal, ¿vale? Yo sí que te recomiendo que empieces, si estás empezando tu agencia, tus primeros clientes deben de ser de manera orgánica, luego ya escalarás con anuncios, ya escalarás de otras maneras, pero si vas a empezar tu agencia, empieza de manera orgánica con la estrategia que te acabo de dar, como te digo, si no eres un NPC o una persona que sea como un bot, vas a captar clientes, es de la manera más sencilla y es lo que los gurús te venden en sus cursos. Mi recomendación es que utilices el plan de pago, ¿vale? Para loom, te lo recomiendo al 100% porque vas a obtener un retorno de por 800, por 900 y cierras un cliente de 1.000, 2.000, te está costando 10 euros al mes, ¿vale? Entonces, te lo recomiendo al 100% y sobre todo no sobrepienses, ¿vale? Cada vez ponte a enviar un loom, crea un mensaje corto y manténlo, personalízalo y manténlo simple, es importante, y vas enviando 15, 20, 30 looms diarios, te pones, envías a enviar, captas clientes y los envías y ya está, y vas poco a poco captando clientes, ¿vale? Cualquier duda, escribe por la comunidad, te puedes unir desde la descripción, te espero dentro. Para acabar, dejo esta pequeña frase de Walt Disney, todos los sueños se pueden hacer realidad si tienes el valor de perseguirlos, ¿vale? Te he dado literalmente una estrategia brutal, valorada en miles de euros, lo que te acabo de dar. Si has llegado hasta aquí, te doy lo primero, la enhorabuena, porque demuestras ser una persona implicada y que va a conseguir cosas en la vida sí o sí, y lo segundo es que tomes acción, no te quedes solo con la teoría que te acabo de dar, empieza a aplicarlo desde hoy, igual que lo está haciendo la gente de mi comunidad, y ya verás que vas a obtener resultados. Eso sería todo, te espero por YouTube y sobre todo te espero dentro de mi comunidad. Un saludo.